Bueno, hoy alrededor de las 13 nos apuntan los vecinos. Esto ocurría allí en la zona de la Ruta Provincial 1, la que une Viedma con el balneario El Cóndor frente a La Toma por esa zona. Como pueden apreciar, varios caballos sueltos en el lugar, cruzándose por la ruta, entorpeciendo el tránsito y generando situaciones de mucho riesgo para los que transitaban por el lugar. Repito, esto es Ruta 1, seguramente los vecinos de la comarca conocen bien el lugar, entre Viedma y El Cóndor, cuando recién se sale de Viedma, cuando se pasa por el puente que permite el paso del ferrocarril, y cerquita de La Toma que está en el lugar, a pasos de la Universidad Nacional de Río Negro, para que se sitúen en tiempo y espacio. Peligro en la Ruta 1, enviado por un vecino a quien le agradecemos. Gracias. Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma.